Voy pensando en mi nave, creo que la cagué Un guaro pa' las penas, no quiero perder mi nena Y no quiero no, dejarla no, yo no quiero Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde me digas yo voy a llegar? Y no quiero no, dejarla no, yo no quiero Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde me digas yo voy a llegar? Si me dieras, baby, la oportunidad, yo estaría aquí contigo y no en otra parte Vámonos juntos de retiro espiritual Pa' Dubai, Cancún, Miami, cualquier parte Lo que pida mi bebé, yo voy a fuego por ti, espero tener suerte Escúchame, que las segundas oportunidades son pa' quien la merece Y no quiero no, dejarla no, yo no quiero Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde me digas yo voy a llegar? Y no quiero no, dejarla no, yo no quiero Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde me digas yo voy a llegar? Y no caché, mi amor, que va a ser bien difícil olvidarte Ninguna va a poder reemplazarte Todo lo que nos dimos, todo lo que prometimos Todo lo que tú decías me hablabas de casarte Y es que juntos nos reímos y como no la vivimos Pues la vida es una sola y yo no te quiero aparte No, tú me cachai, no me cachai Tú eres mía, mami, no woman, no cry Tú me cachai, no me cachai Alista todo que nos vamos pa' Dubai Y es que lo que tú y yo tenemos Es más fuerte que lo que digan, que lo que inventen El infeliz siempre es pendiente a lo ajeno Deja lo que hablen, que digan y que comenten Que yo he sido puro contigo Tú me quieres y yo te quiero Por eso digo Y no quiero, no, dejarla, no, yo no quiero Dime dónde estás, que donde tú digas yo voy a llegar Y no quiero, no, dejarla, no, yo no quiero Dime dónde estás, que donde tú quieras yo voy a buscarte Mi amor, la verdad, yo no puedo estar sin ti Qué rico estar contigo, pasar tiempo contigo Esto es real It's for you, my lover Toluqui Bossy, baby Chile, Colombia